¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Hoy en Pensamiento Matemático vamos a realizar ejercicios en su libro MatinFocus. Vamos a contar elementos y vamos a trazar correctamente los números que los representan. En tu libro MatinFocus letra A parte 2 vas a ubicar la página 22. Al adulto que te acompaña le vas a pedir que te proporcione un modelo donde salga escrito el nombre del día en letra imprenta mayúscula y también la fecha en números que deberás transcribir en la parte superior de la página. Observa con mucha atención cada apartado en la página y con la ayuda de un adulto vas a leer las indicaciones que dice. Dibuja una cosa más. ¿Cuántas cosas hay en total? En la página puedes ver tres apartados. En cada uno de ellos aparece una cantidad de elementos y junto a ellos un cuadrado verde vacío en donde debes dibujar uno más y colorearlo igual que los elementos que están a su lado. Finalmente debes contar el total de elementos de cada apartado y escribir el número en el cuadrado vacío del lado derecho de la página. Que tengas mucho éxito en tu tarea.